...organización ciudadana por la democracia y por la vida. También damos la más cordial bienvenida a todos nuestros compañeros y compañeras que nos visitan de otras partes del Estado. Bienvenidos y bienvenidas a Ciudad Juárez. Hoy es un día muy importante para nuestro Estado y para nuestro país. Ciudad Juárez significa un gran paso como sociedad civil. Y vale la pena recordar lo que estamos aquí, para que nadie diga que no sabemos a lo que venimos. Estamos aquí presentes ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la democracia y con la vida. No importa tanto cuántos somos, sino quiénes somos. Y lo que hemos hecho, pero sobre todo, importa hacia dónde queremos avanzar. Estamos aquí porque queremos participar. Porque queremos participar activamente y porque somos una parte activa. Fuerza dentro de nuestro Estado. Estamos aquí porque creemos en la organización. Que significa que las acciones de cada ciudadano o de cada grupo, para que tengan fuerza y no queden aisladas, es necesario generar la vinculación necesaria entre las organizaciones y que esto potencie las acciones y logre fuerza política. También estamos aquí porque creemos en la pluralidad. Porque aceptamos que cada hombre y cada mujer somos diferentes. Opinamos distinto, pero podemos discutir libremente para llegar a concretar propuestas comunes y acciones conjuntas. Pero cada quien con un estilo propio. También estamos aquí porque creemos en la solidaridad que significa unión de esfuerzos para lograr que todos y todas podamos gozar de nuestros derechos de una manera justa a partir de la convivencia y el desarrollo de la comunidad a la cual pertenecemos. También estamos aquí porque creemos en la igualdad que significa reconocer que cada quien tiene habilidades, aspiraciones y potencialidades propias y que puede desarrollar a partir de la diferencia y desde una posición de respeto sus esfuerzos y sus propuestas. Pero sobre todo estamos aquí porque tenemos esperanza. Que significa creer que existe la posibilidad de componer, de rehacer, de mejorar, de construir, de reivindicar, de cambiar aquello que deseamos mejore en nuestra vida individual y colectiva. Creer y luchar por ello. Por todo esto pues nuestro reto es caminar, transitar y construir políticas más participativas para exigir un gobierno sensible, eficaz y transparente. Esto debe ser acompañado de una ciudadanía comprometida y de organizaciones civiles igualmente fuertes y conscientes y que actuemos con responsabilidad. El tamaño de nuestro Estado es el tamaño y grandeza de sus posibilidades, mismas que solo pueden realizarse con la participación de cada uno y de cada una de nosotros y de nosotras. Bien, esto es solamente para decir y para dar cuenta y para confirmar por qué estamos aquí. Yo les quiero pedir como un acto simbólico de este evento, pues que nos pongamos de pie, ¿verdad? porque aquí no venimos a oír rollos, discúlpenme este que me hice, pero no venimos a eso. Venimos a trabajar, venimos a hacer un ejercicio muy propositivo, entonces como un acto simbólico yo les pido que nos pongamos de pie, pero bien rápido. Y bueno, pues que generemos un gran aplauso para los que estamos aquí, pero también para todos nuestros compañeros mexicanas y mexicanos que están en las otras regiones de México y que hoy, quizás desde más temprano, quizás desde esta hora, han iniciado también sus trabajos. Pues vamos a darnos un fuerte aplauso para que este ejercicio nos brinda muchos frutos y que mañana podamos salir de aquí con nuestra agenda ciudadana construida por todas y por todos. Y también los que queramos, podemos también decir, no, aquí me voy a decir que quiere decir que el poder es la que... Y bueno, también quiero dar la bienvenida, nos podemos sentar, a nuestros compañeros y compañeras que nos acompañan de otras partes del Estado, de la Organización de Desaparecidos Políticos, la señora Marta de los Ríos, y alguien más que la acompañe, se gusta poner de pie, les damos la bienvenida. de la Federación Estatal del Barzón, de la Federación Estatal del Barzón, también tenemos de la Federación Estatal del Barzón, 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 del Frente Democrático, también están presentes, bienvenido. Bueno, si alguien más me falta que vengan de otras partes del Estado les pedimos que se puedan presentar presentar a su organización Nadie más, muy bien Ah, perdón, perdón El Frente Auténtico del Trabajo de Jiménez Muy bien, el Frente Auténtico del Trabajo de Jiménez Del Acto Autoconico de Dinero Público Muchas gracias que venido Los mejores de la banca de Farsón Seguramente que llegarán otros compañeros y compañeras de otras partes del Estado los vamos a estar recibiendo Muy bien, pues con esto iniciamos y vamos a tener a continuación la explicación de la dinámica de trabajo de estos dos días y apreciar los objetivos de este encuentro Entonces, pues, muchas gracias Muy bien Del Colegio de la Frontera Norte Los voy a leer si quieren rápido y se van poniendo de pie del Colegio de la Frontera Norte de la Secundaria Montesinos Nos acompaña también el Regidor Pablo Gómez Nos acompañan de la Asociación de la Asociación Lince Humanitario Nos acompañan también del Frente Zapatista de Liberación Nacional Nos acompaña también del Seminario de las Comunidades Eclesiales de Bafel del Bachillerato Agustín Pro También nos acompañan También nos acompañan de la Organización CISO de la Red de Mujeres Nos acompañan también de la Colonia Tarahumana aquí en Ciudad de Párez Nos acompañan de la Organización de la Organización Social Golpi Dice aquí Organización Santa Inés También, bueno, parte también de las organizaciones convocantes de la Organización de la Organización Promoción Juvenil Centro de Asesoría y Promoción Juvenil del Centro de Estudios y Taller Laboral El CETLAC La Organización Popular Independiente Y también nos acompaña Y también nos acompaña el Laboratorio de Ciudadanía de la UACJ Si me faltó alguien también pueden decir de donde nos acompaña de la Alianza Cívico-Demócrata-Parece Muy bien, pues a nombre de las organizaciones convocantes tanto de Ciudad Juárez como de todo el Estado pues seamos todos bienvenidos y como dije al principio no vamos a escuchar conferencias magistrales vamos a poner todas nuestras capacidades y vamos a trabajar estos dos días Muchas gracias El poder es la gente es el título que hemos dado a este foro estatal una frase que resume la experiencia de quienes queremos recuperar el sentido de la soberanía que emana del pueblo de la democracia que se construye desde abajo con la participación de los y las ciudadanos de los ciudadanos y las ciudadanas de la política que no se reduce a las elecciones sino que se vincula al esfuerzo cotidiano por la calidad de vida de la acción plural y diversa de una sociedad que ha ido buscando caminos ante los diversos problemas y necesidades de nuestro Estado de organizaciones y ciudadanos que responsablemente queremos aportar a la construcción de una sociedad democrática e incluyente en donde equipamos todos Este es el sentido de este encuentro en donde representantes de diversas organizaciones civiles del Estado de Chihuahua queremos consensar una agenda regional que a su vez enriquezca la agenda nacional de propuestas de la sociedad civil para el año 2000 y el próximo periodo de gobierno para esta tarea no partimos de cero sino que contamos ya por un lado con una amplia experiencia acumulada en el trabajo de cada una de las organizaciones aquí presentes de las luchas y demandas de las propuestas y proyectos es decir de todas las búsquedas pues en construir nuevas relaciones del gobierno con la sociedad nuevas institucionalidades que vigilen y regulen el ejercicio de gobierno como ya sabemos este encuentro es parte de un proceso conjunto que se está realizando en 10 regiones del país y que también está siendo coordinado o apoyado por diversas organizaciones y redes cívicas nacionales ¿verdad? pero también a su vez creemos que nos servirá para medir nuestra capacidad para construir una agenda local y regional y para encontrarnos con organizaciones y ciudadanos con quienes hace tiempo no nos encontrábamos de hecho pues veíamos algunas caras conocidas el proceso previo a este encuentro ha implicado para muchos de nosotros intenso trabajo en el caso de Ciudad Juárez se realizaron 7 mesas temáticas previas a este encuentro mismas que tuvieron una buena participación de gente que difícilmente podía estar hoy aquí ¿verdad? pero que participó en las mesas temáticas en ellas se expusieron una gran cantidad de problemas así como un buen número de propuestas cuya síntesis les va a ser entregada ahorita en esas mesas fue muy importante para nosotros que escuchamos voces usualmente ausentes en lo referente al quehacer de lo público escuchamos la voz de los indígenas de los jóvenes de los niños incluso una mesa de niños mujeres obreros quienes normalmente tienen muy poco eco sus voces en el espacio de lo público también sabemos que los compañeros de Chihuahua y otros lugares del estado realizaron un encuentro previo en la ciudad de Chihuahua es decir que el solo ejercicio que hasta ahora hemos hecho creemos que ya nos arroja una buena cantidad de propuestas y colocar temas importantes en la agenda de las organizaciones y en la escena de lo público es por ello que partiremos pues también de lo que ya se hizo de lo que ya se ha trabajado buscando por un lado confrontarlo pero también enriquecerlo trataremos también de avanzar hacia la reformulación que va a ser parte del ejercicio de estos días en cuanto a nuevos derechos que creemos que la sociedad está demandando nuevas formas de institucionalidad que requerimos para el avance democrático así como propuestas de políticas públicas y prioridades de presupuestos el objetivo del encuentro nos plantea la necesidad de construir consensos es decir que la dinámica va a ser por un lado dar ideas pero también es importante que en varias de las ocasiones vamos a tener que hacer prioridades que descartar algunas para priorizar aquellas que nos pongan más de acuerdo a todos y también aquellas que resuman de alguna manera o sinteticen nuestra propuesta para la agenda nacional que va a trabajarse en el encuentro nacional el 8 y 9 de octubre la comisión de metodología hemos querido dejar un espacio el día de mañana para valorar nuestro papel en el estado o en el momento actual es decir que este encuentro no se reduzca solo a aportar una serie de propuestas a una agenda nacional sino que también podamos darnos un espacio para discutir y construir lo que sería una agenda local y regional y también buscar mecanismos de coordinación y de seguimiento de las propuestas que aquí surjan y pues eso es lo que vamos a estar trabajando ya ustedes escogieron una mesa de trabajo esa mesa de trabajo va a ser para el día de hoy el día de mañana va a haber otras mesas va a trabajarse de otra manera entonces pues solo nos que agradecerles a todos su presencia y esperamos que este foro sea de mucha riqueza con la aportación de cada uno de nosotros me voy a permitir también darle la más cordial bienvenida a las compañeras que nos acompañan de la asociación civil COMPAS y también de la organización mujeres por Juárez vamos a ahora recibir instrucciones ya más precisas para nuestro trabajo ¿verdad? muy buenas tardes bueno ahora sí vamos a continuar en las mesas en las que cada quien nos inscribimos y para eso les vamos a dar unas instrucciones breves nada más que se me olvidó un plástico por ahí todo el mundo tiene una hoja como esta en su folder ¿verdad? son los seis ejes temáticos con los que vamos los seis ejes temáticos con los que vamos ahorita a enriquecer una reflexión desde nuestra experiencia y para eso bueno ya todo el mundo está inscrito en alguna mesa ahorita nos vamos a dividir en este mismo salón en diferentes espacios para poder estar más próximos y reflexionar respecto a aquella mesa en la que nos inscribimos ahí como ven están de alguna forma descompuestos algunos de los elementos en los que creemos que podemos comprender lo que se llama economía y vida digna por ejemplo ¿qué vamos a hacer ahorita? bueno ya en nuestras mesas vamos a reflexionar sobre aquellas situaciones que sean intolerables para la vida de las comunidades en este momento respecto a un eje por ejemplo respecto a economía y vida digna ¿cuál es la situación más intolerable? y junto con esa ¿cuáles otras también son intolerables? respecto a salarios respecto a economía respecto a en fin economía doméstica economía informal costo de los servicios etcétera entonces este va a ser a ver si se alcanza a ver necesitaríamos a lo mejor tener esto más separado pero la idea es que en principio enlistemos cuáles circunstancias son intolerables respecto a ese eje temático y que enlistemos todas esas que podamos ahorita definir desde nuestra experiencia la idea es comentar las circunstancias intolerables definirlas integrar una lista completa y enseguida priorizar para ir concluyendo ese ejercicio priorizar de toda esa lista que concluyamos las cinco más intolerables ¿si me explico? entonces en este momento pasaríamos a trabajar en las mesas para luego de hacer una lista respecto al eje temático que nos toca con la guía de los elementos que descomponen ese tema enlistar todas las situaciones intolerables y ponernos de acuerdo en las cinco más graves o más urgentes de ser resueltas o las cinco más graves y urgentes de ser resueltas ¿si está claro? entonces ahora les vamos a pedir a las personas que nos vayan a ayudar a coordinar y a llevar un acta de lo que trabajamos ahí que se pongan de pie y les vamos a agradecer también si nos favorecen que podamos quienes estamos inscritos en esa mesa situarnos en los lugares en los que ellos nos van a decir bueno pues va a ser un moverero ahorita de bolsas de diriches de todo entonces la primera mesa que es economía y vida digna quienes coordinan esa mesa son Catalina de la OPI ¿y quién más? y Mauro entonces ustedes se van a situar en este lado por favor y todos y todas quienes estén inscritos en esa mesa en esta esquina si son tan amables y ahí integramos un espacio ¿quiénes coordinan bienestar y derechos sociales? por favor es Betty Luján si no me equivoco ¿sí verdad? y Hernán entonces si son tan amables en este otro espacio acá en este rincón la tercera mesa es cultura democrática y gobierno democrático relación sociedad-gobierno es una mesa que coordina Luis Escudero y Diana si son tan amables nos vamos hasta el último rincón en aquel extremo aquella parte la cuarta mesa es diversidad e incluyente que coordinan Georgina y Mónica serían en aquella sección de la sala la quinta mesa es seguridad pública y derechos humanos si son tan amables ahí junto a la puerta junto a la entrada y es una mesa que coordina ¿quién y quién? Imérita y Silvia están ahí por donde se encuentra Sonia y por último aquí en esta sección media del salón inserción en la globalización que coordinan Lina B y Elvia junto con Arturo en esta otra mitad por favor entonces tenemos dos minutos para pasar a nuestra área y ya que se acomoden les damos la otra instrucción de tiempo por favor para pasar a nosotros y ya que se le maten Gracias. 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 Les pedimos que dentro de cinco minutos vayan concluyendo su lista para que inicien el ejercicio de ponerse de acuerdo en cuáles son los cinco más importantes. Cinco minutos para empezar a ponerse de acuerdo. Y le damos la bienvenida también a gente que llegó de Progreso, del IMIR y del Grupo Compañeros de Juárez. Gracias. 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 Vamos a tratar de cada uno de los plantear cinco problemas, porque cuando tenemos ya lo de derechos laborales y de la educación, la educación podemos empezar a organizar que hace, o sea, para definirlo como problema, que hace falta una educación, que sea insegral, que se cuente con mejores maestros, todo eso, ¿no? Pues no podemos empezar a una educación académica de la primaria, de la universidad, especialmente en la educación laboral, en la sala, 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 etc. O sea, tener una visión más alta de la educación, o sea, entonces desarrollar un problema así. Gracias. 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 Un aviso, si alguien encontró una bolsa de Gloria Alvídez, aquí se las pedimos al frente. Ya apareció. Gracias. 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 ¿Podemos empezar por la educación? ¿Podemos empezar a posicionar una idea de lo que es la problemática de la educación? Podríamos decir que el problema es que la educación, ¿qué? ¿Qué no es y qué quisiéramos de acuerdo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es el problema de la educación? Que no es laica, que es gratuina y gratuina. Empezamos por ahí. La educación no es laica, gratuita, ni unidad. ¿Qué es lo que ya está haciendo? ¿Qué es lo que ya está haciendo? ¿Qué es lo que ya está haciendo? La educación no es laica. No es laica. No es laica. Pero también la parte de un programa de cuadro que es la vida de los estudiantes, como otros contenidos, están en la vida. ¿Cómo puede hacer? ¿Cómo puede hacer? ¿Cómo puede hacer? en el aula y luego se sale y luego hay dos programas para niños y la población sigue siendo un proceso que no vincula a todos los programas y aquí no sé que el mundo es un proceso muy desierto es un proceso de salud o sea, no utiliza esa manera que favorece esta de la gente ¿Puede que de alguna manera lo que dice Lola? Así se refiero mucho a lo que es la persona que es un problema y no nada más de la educación de la escuela sino también de los otros tipos de educación que tiene que ver con la difusión de información falta que tanto la información como la educación de esa forma de informar esté vinculada de los niños y de los niños sino también de los adultos que es el problema que es el problema que es el problema y concreto que es el problema vincule lo que está haciendo con los que se opino con el gobierno ¿Qué pasa es que en educación no necesito Gracias. 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 Bueno, ahora sí, les invitamos a que, con respeto a que tenemos que elaborar ciertos productos, como saben, tomen no más de 10 minutos para seleccionar sus 5 problemas. Y acuérdense que por problema entendemos situaciones intolerables. Entonces, definir exactamente las 5 situaciones intolerables en las que el grupo está de acuerdo, que hay mayor urgencia, que son más prioritarias y que son viables. No más de 10 minutos, y les pido también atención para que tengan claro que después de 10 minutos corre tiempo para descanso, que son 15 minutos. Lo cual quiere decir que dentro de 25 minutos iniciamos el siguiente ejercicio. ¿Sí está claro? 10 minutos para concluir, 15 minutos de descanso, dentro de 25 minutos pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, ya tenemos un problema, ya tenemos un problema de los derechos de las mujeres, que tenemos la opinión de que la problemática número 8 de mujeres, de que hace falta un salario de los dignos y que más. ¿Qué problema es todo? Gracias. 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 Por lo que, más parte lo que decía Marta, y también lo que decía Marielena, y dejamos de poner esto de una forma concreta, podemos pensar en salud, incluyendo nada más lo sexual y también lo mental, y si yo creo que lo mental es otra cosa que yo, este, hablar de una salud preventiva, una salud que no trate de ser curativa de resolver el problema que está, sino que trate de evitar el problema, y eso implica obviamente cuestiones de educación y de la salud, y va a tener que ver con derechos laborales, y de presupuestos, y todo eso, ¿no? ¿No? Gracias. 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 BCC�чивad. p- es el mecanismo para el trabajo que sigue. El ejercicio es ahora que de esa lista de problemáticas que son intolerables, decíamos hace un momento, vamos a reflexionar sobre cómo solucionarlas. Para eso, vamos a hacer una articulación estratégica, vamos a decirle así. De esa lista de problemáticas, de las que priorizaron algunas ya. la idea es descubrir con qué derechos ampliados o en términos de los que ya son vigentes o reconocidos con cuáles ampliados o cuáles nuevos derechos se resuelven esas problemáticas de igual manera con qué nuevas instituciones en términos de relaciones gobierno-sociedad civil y con qué tipo de políticas públicas eso puede tener lugar esto quiere decir, acá tenemos unos papelotes que Terry nos va a explicar también que en este momento la idea es distinguir primero en 15 minutos por medio de una lluvia de ideas qué nuevos derechos o qué ampliación de derechos pueden resolver estas problemáticas intolerables 15 minutos para ese ejercicio y la idea es encontrar un derecho o quizá, bueno, si gustan de esos cinco resuelvan primero quizá tres derechos ampliados esas cinco problemáticas que ustedes tenían priorizadas tres derechos con los que se resuelven esas situaciones intolerables de igual manera qué nuevas instituciones deben de hacer valer estos nuevos derechos para lo cual tendríamos otros 15 minutos para que en una lluvia de ideas discutan sobre con qué instituciones se pueden hacer efectivos esos nuevos derechos y una tercera lluvia de ideas de otros 15 minutos en los que decidamos qué tipo de políticas públicas y por esto vamos a entender ejercicios de gobierno y programas intersectoriales que tienen que estar vigentes y articulando a todos los esfuerzos de la sociedad de gobierno, partidos, organizaciones sociales, etc. en ese sentido, qué tipo de programas en los que todas las instancias se involucren los van a sostener, a soportar y a poner en marcha continuamente entonces vamos a hacer tres lluvias de ideas primero, sobre los derechos ampliados o nuevos luego en unos 15 minutos, sobre las nuevas instituciones que deben de soportar esto que deben de hacerlo valer y ya en su puesta en marcha, en su implementación qué tipo de políticas públicas y con qué ejercicio de presupuesto pudiéramos imaginar que esto se va a consolidar entonces son tres lluvias de ideas y una lluvia de ideas quiere decir que cada quien que participe va a decir una idea su idea, no así una granizada de ideas sino cada palabra, cada persona que tome la palabra dirá una idea sobre un derecho y el asunto es poder encontrar quizá los tres elementos en términos de derechos que resuelven eso e igual con los otros dos procedimientos ¿Sí está claro? bueno, entonces tendríamos 45 minutos para esas partes nada más quizá lo de las instituciones se refiere a formas de institucionalidad mecanismos que se pueden establecer para regular esos derechos ¿Sí? voy a poner un ejemplo por ejemplo díganos un problema que algún grupo haya trabajado adicciones por ejemplo que faltan centros para la mujer falta ese espacio para el estatal entonces el derecho ¿cuál podría ser el derecho? el de equidad la equidad de género es un derecho que a lo mejor tiene que ser incorporado ¿verdad? ¿sí? entonces ¿qué mecanismos? ¿qué formas de institucionalidad podríamos construir o podríamos visualizar proponer para que ese derecho se haga realidad? porque sabemos que que los derechos con solo enunciarlos no garantizan ¿sí? y luego por ejemplo una forma podría ser este que se asigne determinada cuota de representación es un ejemplo ¿verdad? esa sería una institucionalidad es un mecanismo ¿no? ¿sí? que se asigne eso por ejemplo algunos partidos lo han hecho ¿no? que tanto porcentaje para de candidaturas de mujeres o ¿sí? o lo mismo de jóvenes como ya había una propuesta que es algo así esa es una forma de institucionalidad ¿no? y en términos de políticas públicas y presupuesto o sea ¿qué se tendría que hacer por parte de del ejercicio de gobierno ¿verdad? para que esto se hiciera realidad ¿y qué prioridades habría en cuanto al uso del presupuesto? ¿no? por ejemplo que se favoreciera este la creación de espacios para la mujer que se le diera prioridad dentro del presupuesto a determinado tipo de acciones etcétera que no se puedan poner programas en marcha sin ser consultados en fin ¿sí? ¿más o menos queda claro? ¿sí? yo sé que ustedes son muy inteligentes van a hacer lo mejor que lo que le hicimos ahorita ¿no? ¿por qué? ¿estás viendo de mí? no es consigo ¿no? porque aquí en el YouTube para derechos empezamos enfocados definitivamente los problemas que vivimos de educación no derechos laborales y estamos problemáticamente en el mundo en el mundo para la vida entonces empezamos todos los problemas ¿sí? 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 a mí serael es de los problemas ya con el cheque bell es el que mencionabas acá en algún momento de мест��면 información something ¿sí? si es meaningful haciendo algo cuando quiere lo demás me parece que exactamente Gracias. 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 Ciudadana es como la mitad ¿no? ¿Somos al lado? ¿Somos al lado? También se hace muy interesante lo que decía Álvaro el derecho a prevenir los daños en el caso de preparación de los daños ¿Por qué en el instituto en la misión? ¿Qué se dice que en el instituto? ¿Están mexicanos? ¿No se está tratando sin que los daños han hecho una vida digna? ¿También? 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 ¿Y el de...? ¿Sí? ¿El derecho a libertad de asociación no de la libertad de democracia. Gracias. 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 Nos queda media hora de trabajo, les sugerimos que pasemos a instituciones, 15 minutos y políticas públicas para asegurarnos de que tengamos el producto de los tres aspectos. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 pensando en convertir la agenda en una fuerza social, de opinión pública, real, que se meta al debate público y que ahí nos tengan que contestar, en el debate público. Que ahí se vuelva ineludible, imprescindible. Obviamente quizás sea un sueño, pero eso va a ser la única manera de que ejerzamos poder ciudadano. Si no es con esa fuerza de convertirlo en fuerza ciudadana, en fuerza de opinión pública, es una cuestión que estén exigiendo muchos ciudadanos en muchas partes del país, que estén los medios, que estén en el debate político, no vamos a lograr los puntos. Pero yo creo que sí los vamos a lograr porque sí hay condiciones, porque lo que vamos a producir entre todos y entre todas van a ser propuestas muy atractivas, muy precisas, y que la gran mayoría de los ciudadanos mexicanos, independientemente de su partido o de su ideología, van a creer que lo que estamos proponiendo cambie. Porque no van a ser sueños o giros, sino propuestas que todos queremos y que van a ser viables. Así haríamos la fase 3, para después, cuando ya haya un nuevo gobierno, cuando después de que todo el mundo vote y salga, gane quien gane, podamos empezar el monitoreo y la exigencia precisa de la agenda y ejerzamos el poder ciudadano de cara al gobierno. Y claro, yo estoy hablando de nivel federal, cuando estoy pensando en el proceso nacional, pero evidentemente lo mismo se puede hacer a nivel municipal, a nivel estatal. Solo eso les quería decir y termino con eso. Yo creo que tenemos dos procesos, dos productos. Uno, lo que están ustedes construyendo para articularse como fuerza de sociedad civil aquí en Chihuahua. ¡Chihuahua! Yo creo que eso es muy importante y ya en sí mismo vale toda la pena del mundo. Pero, ¿para qué le quitamos el poder de otro valor? Nos vamos a juntar desde Chihuahua hasta Chiapas. Pasando por Ciudad de México, por Oaxaca y por todos esos lados que también son México y donde también queremos cambiar las situaciones intolerables que estamos viviendo. Entonces, dos procesos, la agenda regional, la agenda nacional, el proceso de articulación de sociedad civil estatal, en este caso, el proceso de articulación nacional. Gradual, en fases que no nos vuelvan a sacar de lo público, que la ciudadanía deba ser tomada en cuenta en todas las decisiones, porque debemos dar un paso cada vez más claro, cada vez más fuerte, para que el poder realmente sea la gente. Gracias. Muchas gracias a Roquebre, muchas gracias a todas y a todos. Y queremos hacer una pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo para trabajar en los equipos. Y la idea es que podamos ir a descansar para mañana estar a las 9 de la mañana otra vez aquí. En los equipos, ¿hasta dónde van ahorita? En realidad están discutiendo, de manera muy rica, lo que refiere a derechos, ¿no? O alguien ya acabó. ¿Algún equipo ya acabó? ¿Derechos? ¿Ya acabó las tres cosas? No. Entonces vamos en el primer momento, que es sobre derechos, ¿no? No. Ya van en el segundo casi todos. Bueno, la propuesta es que dejemos hasta aquí y mañana rescatamos desde esta parte. Y nos vemos entonces a la 9 de la mañana. Nada más si les pedimos a los secretarios y a las coordinaciones que se queden todavía unos dos minutos. Y antes, poquitos avisos mientras se van yendo. Nada más a las personas que nos visitan de fuera, nos gustaría saber quiénes necesitan hospedaje. Tenemos hospedaje y cena preparada para ustedes, para los de fuera. Porque nos interesa que se sientan a gusto y además pues tenemos muchas cosas que platicar. Sí. Gracias.